¿Qué tal amigo Chihuahua? Un nuevo video. Bueno, me han estado preguntando acerca de esta croqueta. Ustedes saben que para combatir el problema de la caída de pelo en nuestros perros Chihuahua, el salmón es un excelente alimento para ellos ya que fortalece el pelaje y les ayuda a tener una piel más saludable. Entonces me preguntaron de esta croqueta de purina Beneful. Esta es la versión de 10 kilos, de hecho está a un precio especial, muy barata. Y bien en esta parte les quiero enseñar, para adultos de razas pequeñas, salmón acompañado con deliciosos cereales y vegetales, rico en vitaminas y minerales. Entonces vamos a ver si esta croqueta realmente da lo que está ofreciendo, realmente si es de salmón. Entonces quiero que vean esto, dice croquetas suaves a base de harina de salmón. Nutrición rica en proteína, piel y pelaje saludable. Bueno, es lo que les decía, que el salmón ayuda a combatir este problema de la caída de pelo. Pues vamos a ver en la parte de atrás, vamos a ir analizando la croqueta. Lo que podemos ver en sus imágenes, obviamente vienen los cereales y aquí vienen pedazos de salmón. Esto es lo que nos vende la croqueta. Un alimento saludable que también tiene excelente sabor. Sirve en el plato de tu mejor amigo el alimento nutritivo y sabroso Beneful. Mini salmón que ayuda a mantenerlo sano y feliz gracias a la nutrición rica en antioxidantes que ayuda a mantener un sistema inmunológico sano. Bueno, está hecho con cereales, otra vez viene la palabra cereales, entonces ya más o menos sabemos a qué le tira esta croqueta. Viene con cereales completos, salmón y vegetales ricos en vitamina. Que viene en una deliciosa combinación de pequeñas croquetas suaves y crujientes que harán que tu mejor amigo corra de emoción hacia su plato cada vez que le des su alimento Beneful todos los días saludables y sabrosos. Ok, muy bien, vamos a ver, dice, así es, en Beneful mini salmón encuentras proteína de alta calidad, bocados que combinan croquetas suaves y crujientes. Ok, nos vuelve a decir lo mismo, nutrición 100% completa y balanceada, antioxidantes, rico en vitaminas y minerales, acompañado con deliciosos vegetales. Otra vez vienen los vegetales. Quiero que lean esto, quiero compartirles esta parte que dice esta croqueta. Dice, alimentación para reproducción. El alimento para perros Beneful mini salmón brinda la nutrición extra necesaria para hembras reproductoras en las etapas de gestación y lactancia. El consumo de alimento puede variar durante la gestación, así que proporcione la cantidad necesaria para mantener a la madre en buena condición física. ¿Sí? Entonces, por lo que dice este mensaje, este alimento va dirigido más a la reproducción, a mamás reproductoras que van a tener cachorros. Ok, yo he estado probando esta croqueta en alguno de nuestros chihuahua y lo que he notado que han engordado. ¿Sí? Han engordado, han subido un poco de peso. La caída de pelo sí se detuvo un poco. No se compara esta croqueta a la de Proplan. La de Proplan Sensitive Skin realmente 100% recomendable. Mucho mejor que esta, nada más que el precio sí se eleva bastante. Esta es bastante económica. Y vamos a ver por qué es más económica. Lo podemos ver en los ingredientes. Aquí están. Ingredientes, ustedes saben que para que sea una buena croqueta, la proteína tiene que estar en primer lugar de origen animal. Y como vemos, el primer ingrediente son los cereales molidos y sus derivados. Bueno, por ahí ya empezamos mal. Después vienen las menudencias de pollo, res, pescado y cordero. También no es buen alimento porque está metiendo menudencias, que es el desperdicio de todos estos animales. Y por esta parte ya podemos encontrar la harina de salmón. Harina de salmón y pasta de soya. La harina de salmón sí es un buen alimento. Lo malo que es harina porque le está quitando, al convertir al salmón en harina, se le quita su grasa y se le quita todo el agua para quedar este polvo. Aún así mantiene un 70 o un 80% de calidad de salmón. Todavía podemos encontrar el omega 3, excelentes antioxidantes en la harina de salmón. De hecho, varios recomiendan darle a los perros la harina de salmón. Pero lo preocupante es de que se encuentre hasta acá en los ingredientes. Estaría perfecto que la harina de salmón la encontráramos en primer lugar. Y los cereales, pues ya está después en otra posición. Pero le están dando preferencia a los cereales molidos y sus derivados. Entonces, realmente es una croqueta que no es de buena calidad, pero les puede ayudar a ciertos chihuahuas. Como les comento, yo lo probé en algunos que tenían un poco, estaban un poco bajos de peso. Y esta croqueta los levantó. Pero de esta a la Proplan Sensitive Skin, 100% la Proplan. Nada más que, como les comento, el precio sí se eleva bastante. Y nos damos también cuenta por el precio. Si fuera realmente 100% de salmón, tendría un precio muy elevado. Y esta realmente, esta bolsa de croquetas, que tienen 10 kilos, la puedes encontrar inclusive en 500 pesos en Amazon. Solo para que se den una idea. ¿Ok? Si tienes la posibilidad de darle otra croqueta de mejor calidad a tus chihuahuas, dáselas. Por ahorrarte unos pesos, a lo mejor sale contraproducente y puedes causar, a lo mejor, una caída excesiva de pelo. Y te puedes ir con la finta de que esta croqueta dice aquí salmón, cuando realmente son cereales, lo que tiene como su ingrediente principal. Entonces, tengan mucho cuidado con las croquetas. Cuídense mucho. Vamos a seguir analizando diferentes alimentos, diferentes productos para nuestros chihuahuas. Pero, siempre siendo honestos, a nosotros no nos paga ninguna marca. Por eso tenemos la libertad de recomendar o no recomendar croquetas o productos. Cuídense mucho. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!